Pues buenas a todos, soy Traxum, sed bienvenidos, bueno, supongo que de manera inesperada para muchos, al anuncio del primer DLC de Victoria 3, se llama Voice of the People, y es el, chicos, aunque el título como que no lo traslade, es el DLC de contenido para Francia, y es un DLC que además va a meter, va a añadir contenido de forma global al juego también, ahora hablaremos de él, y bueno, vamos a hablar de todo lo que anuncian hoy, que creo que está, es bastante interesante, en cualquier caso, ya me diréis que pensáis, pero bueno, en primer lugar vamos a ver el tráiler, que es lo que a más de uno y a más de dos os llama la atención. Nuevo parte de inmersión, la voz de la gente, ¿no? La voz de la gente, ¿no? Ahí está el contenido para Francia. Pues ahí está, chicos, Voice of the People, tengo bastantes cosas que decir, si reserváis el DLC, si no me equivoco, os dan tres personajes exclusivos para Francia, esto ya me parece como un poco random, pero bueno, por si alguien quiere saber quiénes son, son Georges Clement, que fue presidente, si no me equivoco, en la Tercera República Francesa, Jules Brunet, que creo que fue un general francés que luchó en Japón, no sé si con el Shounatu y tal, ayudaron a modernizar el ejército japonés, y el último creo que es Alexis de Tocqueville, bueno, uno de los más afamados, ¿no? Pensadores del liberalismo. Y bueno, ¿en qué consiste esto? Esto es básicamente un DLC de contenido, de inmersión, un pack de inmersión que creo que costaban 14 euros, que viene incluido en la Grand Cedition, si la tenéis comprada, si la tenéis reservada, esto lo vais a tener gratis, ya sabéis, entre comillas, siempre. Y esto se va a lanzar junto a la versión 1.3 el 22 de mayo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Está Paradox dejando de trabajar en mejoras mecánicas grandes para el juego? No. El tema es que vamos a ver intercalados actualizaciones más profundas mecánicamente, como fue la 1.2, y de vez en cuando vamos a tener actualizaciones más artísticas, de más de inmersión, como este 1.3, que como ya sabéis, pues no va a tener muchas mecánicas, no va a tener muchas grandes novedades, pero va a introducir, pues eso, de la mano de este DLC, pues una nueva mecánica de personajes, que son los agitadores, ahora vamos a hablar de ella. Y va a introducir este DLC, que como digo, va a dar de forma global un poco más de contenido al juego, y aparte, pues para el país de Francia, pues eso sí, un montón de contenido más concreto, ¿no? Esto, como siempre, ya sabéis, el primer pack de inmersión a la larga acaba siendo el más flojo, así que esa que serían los franceses, pero bueno. Aquí, por ejemplo, tenemos un personaje que es Proudhon. Si no me equivoco, este tipo es uno de los mayores pensadores también del anarquismo, y efectivamente aquí es un anarquista, ¿no? Hay ideologías nuevas, algunas incluso parte de la idiosincrasia francesa, como los orleanistas, los bonapartistas, etc. Y aquí vemos, por ejemplo, algunos rasgos exclusivos y tal. Dicen Proudhon es uno de los nuevos agitadores en Voice of the People, así como otros personajes famosos como León Trotsky, Poco que decir de Trotsky, Sun Yat-sen, uno de, para los que no sepáis este hombre, uno de los ideólogos de la República China, y si no me equivoco, primer presidente de la República, y Susanne Biaz-Anzoni, una de las primeras feministas, ¿no? Bueno, hablarán de esto más tarde, en la semana que viene, la semana que viene, pero muchos de vosotros diréis, ¿por qué el DLC, si consiste en Francia, no se llama, pues yo que sé, el siglo francés o una cosa así, que podría haber un montón de nombres, pues porque, como digo, es un DLC que trata de añadir contenido no solo a la región de Francia, sino también a nivel global, lo cual es algo que yo estaba muy intrigado en cómo me van a hacer los packs de inmersión, y me parece algo positivo, en el sentido en el que, ya sabéis que no me gusta mucho cómo están haciendo los packs de inmersión en Crucial Kings 3, que son simplemente regiones, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, con 1.3, cuando salga, en el Crucial Kings 3 diríamos, ostras, pues Francia es más divertida, pero el resto del mundo no consigue nada, en cambio, cuando salga el 1.3 en Victoria 3, es un poco más la idea de, ok, Francia va a ser mucho más divertida, y al menos el resto del mundo consigue algo, ¿no? Que en ese aspecto, pues bueno, el juego en general va a ser, o debería ser un poquito mejor, y por eso en ese aspecto me parece positivo, ¿vale? ¿En qué consisten estos agitadores? Básicamente esto es gente que va a estar por el mundo, algunos van a aparecer en tu país, otros van a aparecer en países extranjeros, y van a empezar movimientos, van a empezar movimientos para aprobar una ley en concreto, recordad que todo el tema de aprobación de leyes y de revoluciones está bastante mejorado con el nuevo parche, y estos tipos, bueno, pues eso, van a intentar hacer un cambio grande en su país. Hay una nueva interacción de personajes que se llama exilio, o exiliar personaje, entonces estos personajes se van a poder echar del país, ¿vale? Y tú como gobierno vas a tener un listado de todos los personajes que están exiliados de sus países y vas a poder invitarlos a tu país, lo cual pues a la hora de querer empezar cierto movimiento político, o de necesitar cierto respaldo o cierta ayuda para aprobar una ley, pues una mecánica de la cual nos vamos a poder aprovechar. Tenemos aquí por ejemplo a Gisele Mazzini, si no me equivoco padre del nacionalismo italiano, que te ayuda con el movimiento de proteger, joder, de protección de... Libertad de expresión, coño, no me salía. Francesc P. Margal, presidente de la República Española, Víctor Hugo, famosísimo escritor, escribió Los Miserables, entre otras cosas, Mars, que vamos a decir de Mars, también está por ahí, ¿no? Pero bueno, obviamente estos tíos van a venir, van a empezar ese movimiento en tu país, y si no les hech... y si siguen en tu país, van a seguir intentando adelantar su agenda. Entonces puede llegar un momento en el que tú los quieras echar y los pobres pues tengan que estar continuamente huyendo del país, ¿no? Así que bueno, eso es algo interesante. Por supuesto, pues muchos personajes, como dicen más de 60 personajes con el nuevo DLC, pues muchos personajes van a ser parte de un país en concreto, así que algunos países cuando estemos jugando con ellos, pues nos puede salir en algún momento, pues ese personaje, ¿no? También, bueno, aquí nos hablan ya un poquito del contenido francés, aquí estamos viendo una nueva entrada del diario que se llama Cementar la Casa de Bonaparte, nos dice Francia es una tierra tumultuosa, hemos visto muchos gobiernos venir e irse en las últimas generaciones, no les faltaba ni nada. La Casa de Bonaparte debe demostrar qué le puede dar a Francia la estabilidad que necesita, ¿no? Y dice aquí que los bonapartistas deben estar 10 años de mandato ininterrumpido, y saltar el evento en la Casa Eterna de Bonaparte. Algo que he hablado con los desarrolladores, chicos, a ver si se podía introducir, es algo similar a lo que hay en Europring Series 4, que tú puedas ver qué sucede, ¿no? Con este evento en concreto, porque dices, joder, en plan, vale, va a saltar este evento, pero ¿qué hago con él? Es algo que no me gusta nada como está en Victoria 3 y que creo que está muy guay en el EU4. Y me han dicho al respecto que creen que no es buena idea porque la información que tendrían que mostrar sería más de lo largo y que a veces los eventos sacan cosas muy dispares, como cadenas de eventos, como simplemente algún trigger, etc. Yo simplemente pienso que tendrían que intentar introducirlo de alguna manera a eso porque ayudaría un poco al jugador. Porque imaginaos, por ejemplo, que a vosotros os salta esta entrada del diario, ¿no? Cimentar la Casa de Bonaparte. Por un lado puedes decir, vale, pues quiero hacer el camino bonapartista, tengo claro que quiero hacer esta entrada de diario, pero un jugador novato o que no necesariamente quiere hacer este camino va a decir, vale, pues para qué narices quiero yo sacar el evento de la Casa Eterna de Bonaparte, si no sé ni qué hace. Yo, o sea, ahora mismo nadie, ninguno de nosotros sabemos qué hace, entonces dices, vale, y si no quieres hacerlo, es que no lo sé. Por eso pienso que podría un poco mejorarse eso, pero bueno, parece que no quieren hacerlo, ¿vale? Hay un montón de contenido visual para Francia, nuevos edificios, no sé si lo mencionan más tarde, pero bueno, también hay como un estilo de mapa único, cuando alejas mucho el mapa, pues ves aquí una carta de Carte du Monde, lo ves por aquí. Dicen que hay un montón de nuevas entradas de diarios, nuevos eventos, como veis la interfaz de Francia es azul. Esto no sé si me parece un acierto del todo, porque en el EU4, cuando cambia la interfaz, es cuando tiras una era dorada, que cambia la interfaz con cada país, puede llegar a ser un poquito raro, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues oye, ahí está. Y va a haber un montón de elementos históricos, como la Comuna de París, el Afer Dreyfus, la lucha de poder dinástico por el trono francés, o sea que bueno, Francia debería estar bastante mejor representada con esto. En general, si me preguntáis si estoy contento con este deleje o no, ya sabéis que para mí uno de los elementos, yo he criticado muchos elementos de Víctor 3, como la diplomacia, como la guerra también, como la interfaz, en muchas ocasiones, pero otro de los elementos que he criticado mucho es el contenido, la escasez de contenido que tiene el juego, en general, la falta de variedad al jugar con países, y la falta de elementos con los que jugar, de características, de funciones con las que interactúan en el juego. Entonces, a mí todo lo que se enseña en este diario de desarrollo y todo lo que añade el DLC me parece positivo en el sentido de que, vale, por un lado, pues Francia va a tener contenido y ya va a ser un país con el que, a la hora de jugar, digamos, ostras, pues, puede ser más divertido este juego de lo que nos ha estado ofreciendo hasta ahora, y por otro lado, como digo, el juego de manera holística, pues va a conseguir el sistema de agitadores, que igual es un pequeño paso y todo lo que queráis, o sea, yo ahí estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, en ese sentido, poco a poco, y que, a quien haya comprado la gran edición, pues, ya, pues poder estar más o menos contento por el que no la haya comprado, si no le gusta el DLC de Francia, pues no tiene por qué comprárselo, ¿no? Y en ese sentido también, recordad que llega también el Part 1, 1.3, que por cierto, pues va a tener varias cosas que he mencionado hasta ahora, también retocan un poco cómo son las regiones en Francia, gracias a Dios, creo que no me he sacado ningún logro de Francia, supongo que habrá logros nuevos como Francia también, y aquí es lo que nos mencionan un poco, todo lo que va a traer el Part 1.3, es el reloj de la revolución que ya vimos, los cambios a la activación de leyes, nuevas leyes también, y sistemas adicionales, como por ejemplo, pues correcciones de bugs, mejoras, cambios que podemos esperar en una actualización gratuita. Y aquí es donde nos menciona un poco en qué creen que va, en qué quieren que consistan un poco estos packs de inmersión, ¿no? Dicen que por un lado, en los parches gratuitos vamos a tener las mecánicas grandes, que van a apoyar al contenido, y los packs de inmersión van a ser, pues, DLCs con mucho arte, con mucho contenido, pues, en cuestión de eventos y ese tipo de cosas, ¿no? También nos hablan de que el Victoria 3, el equipo que desarrolló Victoria 3, ahora está dividido en tres equipos, por un lado están los maquinistas, que básicamente son los que hacen las actualizaciones mecánicas, como fue la 1.2, y luego están el grupo de académicos y de artesanos, ¿no? Que yo entiendo que los artesanos, pues, o son artistas, son escritores, etcétera, y los académicos son gente, pues, que sabrá mucho sobre la época, o estarán muy informados, que son los que han estado más encargados de hacer la 1.3, que imagino que todo esto lleva en desarrollo desde antes de que saliera el juego, seguramente, aunque no lo sé, Así que nada, en los diarios de desarrollo que vienen nos van a ir contando más cosas, todo esto va a ser el 22 de mayo, en apenas un mes, el 11 de mayo tenemos el DLC del Crusader Kings 3, y ya enseguida, un par de semanas después, de hecho no llegan ni a ser dos semanas después, ya tenemos el DLC del Victoria 3. Entonces esto como siempre, yo entiendo que a mucha gente le va a alarmar que vendan un DLC ya tan pronto, yo lo entiendo, en ese aspecto, lo único que os puedo decir, chicos, para los que os llevéis las manos a la cabeza con esto, lo de siempre, chicos, esperad, nadie os está obligando a comprar esto, podéis esperar, simplemente, cuando salga el DLC, ved streaming, leer críticas, leer análisis, leed las reviews de Steam, ved que tal ha salido el DLC, ya decidís si comprarlo, que no merece la pena, que el Victoria 3 os sigues sin convencer, que es perfectamente legítimo y lícito, pues esperad, esperad, simplemente esperad, y esperad a que el juego mejore, y cuando el juego valga la pena, que yo creo que a día de hoy, aún no estás lo suficientemente bien, como para estar entre los grandes separados, ni mucho menos, y no lo va a estar con este DLC, honestamente, o sea, desde fuera, yo lo veo, y esto no va a estar, o sea, esto no va a ser el DLC que sea un game changer, ni nada, o sea, el juego necesita mecánicas a muerte, necesita mucho más que esto, que no está mal, esto lo veo, si para mí, para que me entendáis, la 1.2 fue un buen paso, en la buena dirección para el juego, este DLC, más el parche, es un pasito, ¿vale? No es algo para mí, ni de coña, tan importante como el 1.2, pero se sigue avanzando, ¿vale? Poco a poco, sigue faltando mucho camino, seguiremos analizando, seguiremos viendo, veremos qué tal será el DLC, y nada, vamos a echarle, antes de terminar el vídeo, vamos a echarle un vistazo, a algunos de los eventos y personajes, que salen por aquí, pero bueno, ya está todo dicho, o sea, sentiros ya libres de cerrar el vídeo, pero quiero ver, como algunas cosillas, que han sido en el vídeo, más detenidamente, y eso insisto, para mí la gran victoria, de, siento la redundancia, para mí la gran victoria, es el enfoque con los, con los packs de inmersión, y eso es algo que me parece muy guay, ¿eh? Y creo que, hay que hablar de ello, en el sentido de que, en el, en el, ck3, literalmente, solo mejoraba esa región, y al resto del mundo, le daban por culo, hablando en plata, y al menos en este juego, pues, y ya lo han dicho los desarrolladores, que se van a centrar, en que los packs de inmersión, siempre, 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 mejoran de alguna manera, el juego en general, y eso me parece un enfoque, muchísimo mejor que el que hay en el de ck3, que ojalá en el ck, el, el equipo, o sea, el enfoque de los packs de inmersión, en Crusader Kings 3, cambia a este, bajo mi punto de vista, pero bueno. Vale, aquí tenemos, a Emeline Panjurs, que ha fundado una, espera, las facciones feministas, en Gran Bretaña, han sufrido un cisma, Emeline Panjurs, ha fundado una nueva organización militante, pues entiendo que sea una, una feminista británica, un evento ahí en París, el tercer Bonaparte, es que creo que se están solapando dos eventos, perdón, este es un evento de Luis Napoleón Bonaparte, volviendo a las fronteras francesas, que gracia, y esto es, el joven Espartaco, evento en pequeña Polonia, un evento de Roxa Luxemburgo, tío, mira, mira, que gracia, Vladimir Lenin, además, míralo, o sea, se parece, ¿no? Sun Yat-sen, y cada uno en su, en su país, ¿no? Que eso está chulo también, ¿no? Oleg Caso, agitado en Rusia, no sé quién es este, chicos, un nihilista, Deng Xiaoxin, tampoco sé quién es, pacifista, Manchu, imagino que será, pues eso, un tipo que se habrá hecho un movimiento por el, por el pacifismo en China o algo, Moritz Kessler, este era un, este era un, iba a decir, un gran propietario, ¿no? O sea, este tenía unas industrias solo, ahí creo que no se están viendo bien los retratos, pero bueno, los a Lusenburgo otra vez en Animania, y ahí vemos como, aquí vemos, por cierto, como la, como la exilian, fijaros, ¿veis? Exiliar disidente, y la exilian, ¿vale? Lo cual, claro, podemos hacer porque no tenemos aprobado la ley de libertad de expresión, si tuviéramos libertad de expresión, entiendo que no podemos exiliar a los disidentes, lo cual me parece también que está bien, es correcto, y crecen los radicales de los unionistas, ¿no? Que obviamente es su grupo de interés, claro, obviamente si echas al líder de un grupo de interés problemático, igual se lía, ¿no? Aquí vemos la interfaz de los agitadores, ¿vale? Que esto se está viendo como en la pestaña de, si no me equivoco es la pestaña general, ¿no? Que a la derecha sale gobierno, leyes, instituciones, parece que ha cambiado un poco esta pestaña, habrá que ver exactamente cómo es, supongo que lo veremos en los siguientes diarios de desarrollo, y aquí vemos la interfaz de los agitadores, la apreta, y está aquí, Baopatuabaji, Maxamed Yavarov, y Vladimir Lenin, que quiere poner una república de consejos, y lo pone y ahí está, ¿no? Bueno, esto ya es la actualización del parche, ¿no? ¡Vive la France! Y aquí fijaros, porque los edificios son distintos, nuevo evento de la Cuna de París, el Aferdreifus, aquí ponen, entiendo que habrá alguna especie de interacción con Argelia, y los Pieds Noirs, y tal, la legión de extranjería francesa, la que luego se inspiraría, por cierto, en la legión española, el arte es nuevo, creo, ¿no? Aquí vemos una nueva ideología, los bonapartistas, se ponen a la república de consejos, a la república parlamentaria, la teocracia, que hay en la monarquía, ¿no? Los orleanistas, los legitimistas, hubiéramos, es que molaría, tío, que introdujeran una especie de mecánica por esto, ¿no? Pero bueno, habrá alguna especie de lucha interna por esto. También, también no sé si lo he mencionado en el diario desarrollo, ¿vale? Pero introducen un nuevo tipo de mapa, que es este, como artísticamente el Art Nugo, no sé si está pensado para que veas siempre el mundo desde este punto de vista, como que es más papel, como que tiene un arte un poco distinto. Ya veremos. Ah, mira, sí, aquí está la monarquía dividida, ¿no? Estamos apoyando a la casa de Bonaparte, están los orleanistas y los legitimistas, ¿no? ¿Qué pasará con la monarquía de Julio, chavales? Tío, yo con que hay alguna referencia a los miserables, ya estoy vendido. Mira, los edificios franceses, que efectivamente van a ser distintos. Tío, sinceramente me olía que el Dereze iba a ser de España, chicos. Cuando vi lo que introducían de leyes de terrenos y tal, digo, tío, pues un Dereze de España, pero es que hasta que no toquen bien las guerras civiles, yo creo que no lo pueden hacer. Porque es que el siglo XIX español es que es literalmente de hacer derechos entre nosotros. Pues ahí está. No sé, deídme qué pensáis, chicos. Deídme qué pensáis, si lo vais a probar, si no. Yo lo que digo, supongo que muchos os alarmaréis, pero bueno, tiempo, chicos. Veremos qué tal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.